Después de tres años de cierre de fronteras en China por el COVID, ya han llegado a España los primeros viajeros procedentes del país. Lo han hecho entre fuertes medidas de control en los aeropuertos españoles. Una reapertura que además coincide con la celebración del Año Nuevo Chino, con el que se esperan millones de desplazamientos. Este martes ha llegado al aeropuerto de Madrid uno de los primeros vuelos procedentes de China después de tres años de cierre de fronteras, por parte del país asiático. Los viajeros que llegaban a la terminal uno del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han tenido que hacer frente a las medidas que se han puesto en marcha desde España para controlar los posibles contagios. Pues tenías que hacer un test negativo en 48 horas en un hospital de categoría 3, creo que se llama, que lo reconocieran aquí. Y también me pidió como el certificado de vacuna. Documentos de vacunación. Sí. De test, dosis, creo. Prueba de patricia. PCR. PCR, sí. La PCR. Y acá acaba de hacer el test de antígeno. Esta reapertura coincide con la celebración del Año Nuevo Chino, que comienza a partir del 22 de enero y en el que están previstos millones de desplazamientos. Por esta razón, el experto en salud pública, Rafael Bengoa, ha pedido un control más estricto a los viajeros procedentes de China. El número de personas que se están infectando y que se van a infectar por el nuevo Año Chino va a ser tan brutal que va a ser necesario ser más estricto en relación a la gente de China que viene por aquí. No obstante, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Lo que conviene, digamos, confirmar es que simplemente son sublinajes de Omicron y, por lo tanto, son muy infecciosos, pero igual de no severos que en nuestro contexto. Bengoa también ha recomendado la administración de una cuarta dosis de la vacuna a personas mayores de 50 años y el mantenimiento de la mascarilla en lugares cerrados, como el transporte público, durante al menos tres o cuatro meses.